De la mano vamos todos Todos por la salvación Porque si de acuerdo vamos Salvaremos la nación Somos soldados de Cristo Vamos por la gran ciudad Con seguridad marchamos Proclamando la verdad Si podemos, si podemos Con Jesús seguro venceremos Si podemos, si podemos Con Jesús seguro llegaremos Si podemos, si podemos, con Jesús seguro vencemos, si podemos, si podemos, con Jesús seguro llegaremos. De la mano vamos todos, todos por la salvación, porque si en acuerdo vamos, salvaremos la nación. Somos soldadosos de Cristo, vamos por la gran ciudad, con seguridad marchamos, proclamando la verdad. Si podemos, si podemos, con Jesús seguro vencemos. Si podemos, si podemos, con Jesús seguro vencemos. Si podemos, si podemos, con Jesús seguro llegaremos. ¡Gracias!